¡Bienvenidos a un nuevo video! ¡Soy Bebe Milo y junto a Vita y Adri somos... ¡Los Avengers! ¡Los Avengers! ¡Los Avengers! ¿Qué dicen? ¡Toma! ¡Mira! ¡Mira! ¡Se tiene mucha fuerza! ¡Soy el hombre araña! ¡Tú eres el hombre que araña! ¡No eres el hombre araña! ¡Y tú! ¡Claro que sí! ¡Mira! ¡Estoy aquí! ¡Y tú! ¡Eres el increíble... ¡Tonto! ¡Pero que viene! ¡Mira! 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 ¡Sobuelo! ¡Mira dónde estoy! ¡Toma! ¡Mira! ¡Mira dónde estoy! ¡Los Avengers! ¡Déjame! ¡Escucha! ¡Escucha! ¡Mira! ¡Mira! ¡No! 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 ¿Cómo haces esto? ¿Cómo haces tú? ¡No! ¡No! ¡No te puedes agarrar a ese! ¡Asli! 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 ¡Suéltame! ¡Asli! ¡Ala! 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 ¡Oye! ¡Suéltame! ¡Ala! 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 ¡Yo te ayudo! ¡Yo te ayudo! ¡Que me suelten! ¡No! ¡Suéltalo! ¡No me... ¡No me... ¡Ah! ¡No te enojes! ¡Mira! ¡No te enojes! ¡Pero que sí! ¡Escuchen! ¡Estamos en... ¡Mamá Fall! ¡Jugiendo a hacer Avengers! ¡Y tenemos que pasar a este mapa! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Hay algo! ¡Aquí, aquí! ¡Abriré esto! ¡Hay que abrir esto! ¡Puera, abre con su superfuerza! ¡Con la cabeza! ¡Aaah! ¡Espero que lo abro! ¡Ahí va a evitarlo! ¡Toma! ¡Ay! ¡Toma! ¡Me abriste la cabeza! ¡Toma! 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 ¡Aaah! ¡Yo lo hago! ¡Aaah! ¡Se metió alguien! ¡Bueno, hay que meterlo! ¡Es una adventure, hermano! ¡Toma! ¡¿Quién es? ¡La profeta de agresividad! ¡Toma! ¡¿Qué? ¡Lo abierto con la cabeza! ¡Mira! ¡Ah! ¡Puera el Hulk! ¡Toma ya! ¡Es increíble Hulk! ¡Vamos a ver esto! ¡Vamos a ver esto! ¡Pero por qué no abre la puerta! ¡VITA! ¡Se abre! ¡Pero por qué están todos ahí! ¡VITA! 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 ¡Sal de reyes! ¡VITA! 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 ¡A la puerta! ¡Se le han pegado las manos de alambia! ¡Claro! ¡Porque soy el hombre de areña! ¡Se me pegaron! ¡VITA! ¡Mira esto! ¡Wow! ¡Toma! ¡¿Qué es esto?! ¡La espada! ¡La super espada! ¡Cuidado! ¡VITA! 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 ¡Estarrándote la base Milo! ¡¿Y TÚ TAMBIÉN?! ¡No! ¡TOMA! ¡Ahora, no se para! ¡Para, espada! ¡VITA! ¡ invarié que es la espada ! ¡TOMA! ¡Nして! ¡No te cortaste la pierna! ¡Me cortaste la pierna! ¡ prayingalo estaba esa espada Milo! ¡Bueno está bien! ¡ springalo! ¡corre, vita! ¡Por qué uses la espada esa! ¡tuve que mirar a si van Milo! ¡Déjame usarla de una maldita vez! ¡Vota, vea, vóa, vóa, vóajora! Ven aquí, voy a matar a este Que no es un adventure Ven aquí Le voy a tirar el agua, no me gusta esta espada Pero tenemos que pasar el mapa ¿Cómo pasamos esto? Mira, muy fácil, así Creo que hay que traer los barriles Así no Con los barriles Con los barriles vamos a estar flotando Los barriles tú también, Milo Trabajo en equipo, Vita En equipo Claro, en equipo, Milo No, no, no lo dejes de la mala espada Ese tonto, en equipo tú también Vamos Suéltate ¿No te gusta cuando te lo hacen? No te gusta Yo lo hago porque tiene sentido Claro Vámonos No sirve eso No No era así La izquierda, Milo Trabajo en equipo Trabajo en equipo Vamos Amiguitos Es que son tontos Pero son tontos ¿Cómo van a tirar la madera que era nuestra salvación? A ver si se puede Vamos Nosotros podemos, Hike Nosotros somos tramposos Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo Míralo, míralo Míralo, míralo Míralo, míralo, míralo 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 Yo lo agarro, yo lo agarro Me hizo cortar el puente de Edgar, eso Vámonos Ya, wey Ya Ahí está Ya, wey Damelo para aquí Ahí está No, no, Matías Agárralo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Nico? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Nico? ¿Qué haces? Que me caigo Míralo, que te puedes caer ¡Qué tonto! Vamos, vamos Déjenme pasar ¡Rápido! ¡Cuidado! Listo, listo ¡Puérrete! Listo, he pasado ¡Vámonos, que viene el puente! ¡No! ¡Míralo, míralo! ¡Sáquelo! 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 ¡Ayuda, ayuda! ¡Vamos, Hulk! ¡No! 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 ¡Cuidado! ¡No! ¡Se lo llevo con él! ¡Gárralo! ¡Se lo llevo con él! ¡Dame la género! ¿Qué está bailando? ¿El baile de Spider-Man? ¡Hala, se queda de ahí! ¡Vamos, Camón! ¡Vamos, todos! ¡Vamos, todos! ¡Vamos, ¿cómo pasamos! ¡Cómo pasamos, Vita! ¡Cómo pasamos! ¡Dependemos de ese que está ahí ¡Que no sé quién es! ¡Yo te enseño cómo se pasa, Milo! ¡Mira, allí viene la madera! ¡Vamos! ¡Valga, plasta de huelga! ¡Yo paso de esta manera, Milo! ¡A ver! ¡Pásalo! ¡Mira, mira! ¡Así! ¡A ver si lo pasas! ¡Vamos! ¡No, no llegué! ¡No llegué! ¡Que no llegué! ¡Una de una! ¡Hala, mire! ¡Mire solo, adiós! ¡No, vuelve! ¡Vámonos! ¡No! ¡Ayuda! ¡A mí, a mí, a mí! ¡A mí, a mí! ¡A mí, a mí! ¡A mí, a mí! ¡El champán! ¡No, no se que me está la gente! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Me tiro a LV! ¡Perfecto! ¡Vamos, come on! ¡Pongan eso ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Mira, ahí la caja aquí arriba! ¡Yo la traigo porque soy Spiderman! ¡Oh, no! ¡Hay alguien que agarró la... ¡La espada! ¡Ya! ¡Oh, no! ¡Mirá un millano! ¡Pero no puede pasar por aquí, Milo! ¡Claro! ¡Mira, mira qué bien que lo hizo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso es, enmascarao! ¡Madre mía! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡Me ha enredado! ¡Me he caído! ¡Vamos! ¡Y le paso un tirado ahorita! ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 ¡Voy para allá! ¡Uy, casi me agarró de ustedes! ¡Oh, no ya! ¡No! ¡Hala! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Tranquilandia! ¡Tranquilandia! ¡No! 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 ¡No se nos engancha! ¡Nilo! ¡No, no! ¡Iron Man! Entonces puedo subir todo lo que yo quiera porque tengo super poderes ¡Yo llego primero! ¡Llego primero! ¡Llego primero! ¡Que no! ¡Que yo llego primero! ¡No! ¡Yo llego primero! ¡Vámonos! ¡Poso! ¡Vámonos! ¡No! ¡No! ¡Suéltalo, Nilo! ¡No! ¡Ajá! ¡No! ¡Que se me rompen la cabeza! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Ponla ahí! ¡Ponla ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se puede tenerlo vacío! ¡No! ¡No! ¡No hagas eso! ¡Ponla ahí arriba! ¡Ponla ahí! ¡Ponla ahí! ¡Espera! ¡Se me ha lollado! ¡Lista! ¡Vamos! ¡Eso! ¡No! ¡No! ¡Ten cuidado, Vita! ¡Cuidado! ¡Me he ido perdón! ¡Tú también! ¡Chempoint! ¡Chempoint! ¡Me quedé un parkour! ¡Chempoint! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un parkourito! ¡No! 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 ¡Vamos! 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 ¡Se cayó! ¡Por apurado! ¡Yo! ¡Me he caído yo! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Vamos! 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 ¡Te voy a encantar! ¡Milo, eh! ¡No! ¡Vamos! ¡Me he caído otra vez! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estoy primero! ¡Y ahora queda la catapulca! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡La catapulca! ¡Oh! ¡Vamos aquí! ¡La acapulca! ¡Ahí está! ¡No se tiren! ¡Vamos! ¡Ey! ¡No! ¡Uala! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Creo que... Creo que... Creo que he pasado, eh. ¡No, no! ¡Hay que darle al botón rojo! ¡Oh, no! ¡Tenemos que pasar juntos, Milo! ¡Pero está inclinada! ¡Está inclinada! ¡Tira! ¡No tira para allá! ¡Tocara está inclinada! ¡Tocara! ¡Hay que correrla por aquí! ¡Ayúdame! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Vamos juntos! ¡Mmm! ¡Sí! ¡Ahí está bien! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, por favor! ¡No se tarden tanto! ¡Vamos! ¡Vamos, amigos, amigos! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡No llego, no llego! ¡No, yo tampoco! ¡No, no, tampoco es tu tontería! ¡Este a uno! ¡Este a uno! ¡Vita! ¡¿Por qué has hecho eso?! ¡Ja, ja, ja! ¡Por qué tiene que estar conmigo! ¡No, no solo! ¡Vente, Adri! ¡No sabes ya dónde estaba! ¡¿Sabes dónde estaba! ¡Ya había llegado con la escalera para allá! ¡Había salido la caja por la escalera! ¡Y ya la activé para pasar al siguiente lugar, Milo! ¡Y te estaba esperando a ti! ¡Al ti, tonto! ¡Y veas devuelto! ¡Sabes, Gembe! ¡Largo! ¡No, pero sin la caja no puedes! ¡¿Qué haces?! ¡Se ha ido! ¡No! ¡Vito, vuelve! ¡Vaya, sin ti la vida se me va! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡El poble tú también! ¡Pero más a la derecha, Vito, no! ¡Más a la derecha nada! ¡Te lo has puesto para la derecha! ¡No, sale bien, Vita! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tiene que ir! ¡No, a la derecha, no! ¡Tiene que estar como afiliada! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí está bien, ahí está bien! ¡Esta es una obra de ingeniería! ¡¿Qué hacen?! ¡Vita! ¡Vámonos de aquí! ¡No! ¡¿Qué haces?! ¡Ay, no me salió, no me salió! ¡Casi te mato, Vita! ¡Casi te mato! ¡Vamos, tiene que salir esto! ¡Ahí, ahora sí! ¡Tiene que funcionar! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No! ¡Vas atrás, vas atrás! ¿Por qué está a la derecha, Vita? ¿Por qué lo has reiniciado? ¡Ya estaba ahí yo, con la caja! ¡Pero si no estaba en la caja! ¡Se dijiste que se había caído! ¡Pero que fue mentira! ¡Eso te pasa por mentiroso! ¡Uno no tiene que mentir! ¡Si no quiere que... ¡Eh! ¡No me encuentras! ¡Ya se llora del niño, Dios! ¡Vamos! ¡Es verdad! ¡Ya se... ¡Suelta! ¡Suéltame, Vita! ¡Vamos! ¡Por un pepino! ¡Vamos, suéltame! ¡No, no, no! ¡Vita! ¡Por un pepino! ¡Que me suelten! ¡Paso! ¡No! ¡Vamos adelante! ¡Vamos adelante! ¡Vamos adelante! ¡Casi! Creo que hasta aquí llegamos, bebecitos. ¡No vamos a poder pasarlo! ¡Esto no se puede pasar con estos dos tontos! ¡Es imposible! ¡Yo me largo! ¡Vamos, Vita! ¡Me largo!